Nivel 4. Clase 17. Puerta de la drogadicción, cocaína, adicción. Parte 2. Bueno, hermanos, que Dios nos guíe para que nos dé fuerzas y nos proteja para seguir haciendo esto. Manténganme siempre a mí en oración, porque oración a mí y a mi familia, todo, oración. Porque el enemigo es astuto ya. Es astuto. Y nosotros podemos ignorar la maquinación del diablo. Igual que yo de mi oro por cada uno de ustedes, por todos ustedes oro, siempre. Porque yo sé que el enemigo no está contento con lo que Dios está haciendo otra vez nosotros. No está contento. Y va a querer atacar, hacer cosas. Por eso que esto también hay que vean los videos que tenemos ahí de cómo contraer, contraatacar. Cómo destruirlo contra ataques de Satanás. Cómo romper brujería. Todo eso para prepararnos. Para poder seguir haciendo esto. Además, coloqué un enlace ahí donde hay 7 a las 7, 8 recomendaciones que ha habido para hacer estos videos. Ahí coloqué un enlace donde, para que impriman las oraciones que tenemos ahí de guerra espiritual. Y estamos hermanos y hermanos. Hermano, voy a orar por ustedes. Entramos ahora la etapa de oración. Recuerden que tú se dividen. Hablan un poco de la palabra de la liberación. Y segundo, lo hacemos lo que es las oraciones. Creo que vamos a orar. Usted va a ser libre para la honra y gloria a Jesucristo. Libre de pornografía, libre de ataque de muñacos. Todo. Es más, muchos demonios de ustedes, desde que empezamos a hablar aquí, por aquí, hablar con ustedes hace rato, media hora, los demonios empezaron a irse. Los demonios empezaron a irse de ustedes. Y ahora mostraron diferente a ustedes. Porque no tienen ningún derecho legal para ustedes ahora. Por favor, cierren los ojos. Por favor, ahora por ustedes. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Paren, en nombre de Jesús, mi rey, voy a orar por mis hermanos. Estamos, Señor, que no sean libres para proliferar a ti, Jesús. Siempre tu hombre, carácter, que tu pueblo sea libre, Señor. De hecho, es tu voluntad, es tu corazón, que sea molir de todo. me curo con tu sangre Jesucristo me pongo la armadura de Dios a mí, yo familiares, personales todos los que están viendo también este video con tus ángeles aquí también Señor mi Rey Cristo Santo de Dios tú eres el que hace la obra tú eres el que hace la obra acá soy un simple vaso útil en tus manos Señor tu palabra va a mandar la obra a Dios voy a mandar tu palabra ahora me prepa tu gloria Señor en el número de Jesucristo le hablo a todo el espíritu de muñecos de más alto rango que están ahí a todos incluso los demonios que están ahí alto rango que están ahí demonios ustedes saben la verdad ustedes saben la verdad porque han estado con otras personas porque tenían derecho legal a estar ahí tenían derecho legal a estar ahí pecado brujerías maldiciones todas esas cosas ahí para usted le doy derecho legal porque saben muy bien que el Señor es santo el Señor es santo 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 cuando pecan nos pecamos se ofende porque el es santo y como ustedes entran a ejecutar esa maldición con enfermedades con destrucción todas esas cosas ustedes ahí pero ustedes saben bien ahora estas personas eran culpables tienen que pagar por supuesto tienen que pagar tienen que pagar pero para eso Jesús se puso en lugar de ellos Jesús se puso en lugar de ellos todo el castigo que esta persona merecía o con nosotros como merecemos Jesús lo llevó a Jesucristo lo golpearon en la espalda a Jesús lo azotaron le dieron escubitazo en el rostro a Jesucristo lo abandonaron lo humillaron a Jesús de Nazaret lo traspasaron su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario por supuesto los demonios que el tercer día el resubito dentro de los muertos está sentado a la dieta para el todopoderoso el rey de reyes de los señores él está vivo y él es mi señor ya él pagó la deuda que estos hijos de Dios tienen que pagar estos hijos de Dios ya no son culpables estos han arrepentido sus pecados han sido perdonados han sido quitados sus pecados esos pecados eran rojos como el carmesí y Dios los puso blancos como la lana ya no existen más Dios los transformó los tiró los más profundos del mar y Dios no se acuerda nada de esos pecados ni de esas maldiciones ni de esos pactos de bruderías nada nada todo quedó eliminado todo desapareció el trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó por lo tanto en el nombre de Jesús desocumbró todo fuera de todos fuera en el nombre de Jesús canceló todas las bruderías todos los conjuros los rezos las palabras de maldición los amarres el decreto que hayan hecho ahí contra todo su hijo de Dios todos en el nombre de Jesús los canceló saco un muñeco con fotos le saco todas las agujas todos los alfileres que hayan puesto ahí todos los amarres que están ahí en tierra en tierra en cementerio lo que hay en ello hay todo lo canceló en el nombre de Jesús incluido con comidas bebidas prendas de vestir con el nombre de ellos de cualquier forma de cualquier forma todas sus bruderías sería todos en el nombre de Jesús todos los canceló en el nombre poderoso de Jesús quedan anulados así que bruderías el trabajo que se saca con ellos así que el nombre de Jesús recobran todos de ahí demonios sacan todos sus demonios su reino de ahí sus enfermedades de ahí se van de ellos en el nombre de Jesús para siempre de ellos de su cuerpo de su mente ubicado de sus familias hijos nietos lo que sea salen de ahí de su trabajo de su finanza salen de ahí para siempre en el nombre de Jesús la función de ustedes en estos hijos de Dios se acabó el trabajo de ustedes se acabó la orden que ustedes no hay que que va anulada así que ustedes no tienen nada que hacer ahí yo ustedes en el nombre de Jesús los envío para dentro de la misma con su reino fuera para siempre de todos el nombre de Jesús todos fuera de ahí incluimos los pactos todos los pactos que aún están anulados por el pacto de sangre de Jesús que es superar todos esos pactos fuera de ahí demonios maldiciones en el nacional también de ahí se van de ahí el nombre de Jesús todos de ahí no se queda ningún demonio ahí en el nombre de Jesús suelten la cabeza suelten los pensamientos sueltenos en el nombre de Jesús los arranco los desarraigo los desprendo en el nombre de Jesús de su cabeza de sus ojos de su mente de su boca de sus oídos de su garganta de su espalda de sus músculos de su corazón de su estómago de sus partes íntimas de sus brazos de sus manos suelten los nombres de Jesucristo sus piernas fuera de ahí el nombre de Jesús fuera fuera se acabó en el nombre de Jesús fuera todos estos son hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo ahora han sido redimidos han sido perdonados no se queda ningún demonio ahí fuera de ahí miedo en el nombre de Jesús miedo fuera de miedo ataque el corazón ataque el carne afuera de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí está el carne afuera de miedo fuera de rechazo cansancio ruina destrucción desamor fuera de ahí en el nombre de Jesucristo sueltenlos 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 en el nombre de Jesús sueltenlos en el nombre de Jesús Satanás tú estás derrotado ningún derecho legal Satanás yo en el nombre de Jesús cancelo todas las órdenes que hayas enviado contra tu hijo de Dios todo el mono asignado por orden de parte de Satanás o principados gobernadores esas órdenes en el nombre de Jesús las anuló todas las anuladas en el nombre de Jesucristo así que el mono que fueron asignados ahí entró a ustedes a cabo de ahí lloran en el nombre de Jesús recuerdan su reino y ustedes en el nombre de Jesús han atado a los dios todos para dentro del abismo con su reino fuera de para siempre el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera 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 de ahí para siempre el nombre de Jesucristo fuera fuera de ahí porografía a ver razón sexual lujuria lascivia desocupe el nombre de Jesucristo fuera de ahí desocúpenlos el nombre de Jesús desocúpenlos no se queda ningún espíritu demoníaco ahí nada inmundo ahí no tiene ningún derecho legal no tiene ningún poder ninguna autoridad ahora antes si te dan derecho legal antes ya ahora no estos han sido rescatados del reino de las tinieblas de usted ahora están en el reino de la luz el reino de Jesucristo ustedes no pueden evitar el reino de la luz así que el nombre de Jesús fuera para siempre el nombre de Jesús por ahí están perdonados a todo el mundo así que ustedes no tienen nada que hacer ahí desocúpenlo desocúpenlo desocúpenlos para siempre desocúpenlos en el nombre de Jesús desocúpenlos no se queda nada ahí no se queda nada ahí no tiene ningún derecho legal en absoluto nada 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 en el nombre de Jesús fuera todo ahí todo fuera 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 se acabó en el nombre de Jesús estos son hijos de Dios son libres ahora libres cansancio fuera cansancio pesadez fuera enfermedad fuera ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera pornografía fuera de ahí fuera drogas con caída marihuana adicciones fuera ahí en el nombre de Jesús fuera fuera se acabó son libres son hijos de Dios ya son hijos de Dios redimidos por la sangre de Jesucristo rescatados ya no tiene nada que hacer ahí incluso la verdad la verdad será el libro son hijos de Dios ¿qué hace ahí? que sí que en el nombre de Jesús fuera de ahí ira fuera ira enojo fuera muerte fuera muerte muerte fuera ahí en el nombre de Jesús muerte venganza asesino fuera de ahí muerte fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera ahí fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera en tu nombre poderoso Jesús grito mi rey rey de rey todos los esfuerzos en tu nombre todos los hijos de Dios quedan libres en tu nombre del Señor libre y sanado porque por tu herida voy a ser curado sanado mi rey Espíritu Santo de Dios reciban la llena de Espíritu Santo de Dios son libres en el nombre de Jesús ahora son libres ahora se acabó se acabó se acabó fuera de ahí en el nombre de Jesús son libres libres en el nombre de Jesús libres y sanos libres y sanos libres y sanos ustedes su generación todos sus negocios libres y sanos en el nombre de Jesús suerte en la finanza ruina te vas a poder escasez fuera el nombre de Jesucristo fuera para salir fuera 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 no se queda nada ahí que el nombre de Jesús nada mando las espadas en el nombre de Jesús los arranco todo ahí fuera el nombre de Jesús los arranco los desarraigo de su espada su mente el pensamiento fuera ahí el nombre de Jesucristo fuera mando todas las espadas suficiente los arranco de ahí que el nombre de Jesús fuera para siempre estos son libres ahora en el nombre de Jesucristo libres en tu nombre mi rey son libres libres hermanos reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios que el que da poder sabiduría a vos y a todos ustedes para expandir el reino de Jesucristo en la tierra y siempre en el universo mi Dios señor la gloria Jesús levanta gente libre mi Dios libre sin liberación libre que tenga tu palabra que tenga la buena salvación al mundo entero mi Dios Santo de Real sabiendo que tu día está cerca no que en mucho tiempo una tierra mi Dios te damos la honra en la gloria a ti Jesucristo por esta liberación que he hecho aquí en cada uno mi hermano señor yo a mi señor te bendecimos Jesucristo amén y amén gloria hermano libre son libres hermanos gloria a Cristo hermano gloria a Cristo un día fueron libres hermanos libres vamos a la sección ahora de testimonios preguntas respuestas gracias Jesucristo mi Rey sesión de preguntas por favor esto esta información distribuida en la página de internet distribuida en estos videos distribuyanos Dios está usando tus videos que está liberando mucha gente a través de tus videos directamente ahora y también cuando la gente lo reparte Jesús está liberando mucha gente mucha gente es más ya casi ya bajó un poco la gente que la liberación yo los envío a los videos y Cristo lo libera así que reparten esta mención a la gente repartan 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 la hermana Elsa pastor Juan Santana droga misión repartan su video a tu agente videos hagan preguntas si son de preguntas aquí pastor Omar de Venezuela saludos ok magnífico pastor Omar ahí le he enviado le he enviado le he enviado a una persona que quiere liberación le he envié siempre le he envié a todos ustedes la gente cuando quiere liberación y vos que es el país donde tenemos sede yo lo envío allá en el caso de pastor Omar de Venezuela hombre de Dios ahí le he enviado una persona a usted hermano si 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 está bostezando hermano Iván están siendo libres 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 así ahí está ahí está lo que va a ir a ustedes están botesando preguntas ok una vida abandonada y solo te divertirán en qué lo que lo que nada preguntas hermanos vamos a hacer preguntas o un testimonio ahí bueno aquí están todos aquí hermano bonito también está lista con esta hermano bonita yo la bendiga hermano un bravo por usted hermano bonita en médico médico querido lindo ya pronto si yo quere ya lo próximo sábado ya estaré desde mi casa de Seattle Washington ya estaré transmitiendo estos programas lo que no saben todo ha sido en Colombia todavía pronto regreso bueno el patrón Carlos dice que si una persona que se va a practicar a una persona que vuelve a pecar y quiere liberación otra vez practica la liberación pero aclárale que 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 deje pecar que tú no vas a orar más por ellos, que tú no haces más liberación hasta que ellos tomen ellos en conciencia de lo que están haciendo por eso es necesario que la persona que va a ser liberada la persona a explicarle instala a que vea los video liberación que se entre en liberación al hacer eso la persona va a tomar conciencia que si peca la va a entrar a demonio y va a tener que prepararse entonces es necesario para trocarlos, si a todos ustedes ven su video cuando aquí va a ser va a ser liberada dígale que vea los video liberación que vea los video liberación no importa porque aprendan sobre liberación la persona va a procurar cuidarse a ver aquí se le van a la adición de la cafeína o sea que al no tomar café duele la cabeza o sea que al no tomar café duele la cabeza o tengo un familiar que le duele la cabeza demasiado si no toma café bueno hermano pues si le duele la cabeza que deje el café tiene que dejar el café tiene que dejar el café o sea si si algo me hace año me tengo que dejarlo y si de hecho hay ediciones hay gente que ha adicto al café o la Coca-Cola hay gente que ha adicto al café son adicciones la gente no puede dejar esas cosas pero hay que dejarlo que ayunen que ayunen ayunen y se hagan liberación pastor si una persona adicta ya está hospitalizada y no responde se le puede hacer liberación ya que no responde a preguntas y no se sabe si recibió o no a Cristo en su corazón de hecho la persona debe ser de Cristo recuerden que lo principal es salvación 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 lo principal con la Coca-Cola de Cristo y si la persona no conoce de Cristo pues es muy difícil que la persona sea liberada porque que libera a Jesús y que Jesús libera a lo suyo hay muchas preguntas aquí ya hermano Roger hace pocos días me han detectado que tengo una fractura antigua en mi hombro izquierdo yo no acuerdo haber tenido ningún golpe que me ocasionó eso ¿será esto una manifestación demoníaca? hermano lo más práctico siempre no es autoliberación o alguien que le haga liberación ahí sale uno de duda que pasó ahí en tenemos casos que esta persona le estuvo me acercó a mí con una bicicleta y me decía que que él tenía ataques super ataques espelécticos y era porque se había caído había hecho operación y había quedado con ataques espelécticos entonces hasta que el hombre yo logré de ese momento el hombre quedó sano libre un de uno se había poblado ahí el hombre quedó libre incluso a los tres años más o menos estuve por ese lugar yo y vos que le llegó un hombre una cita ¿te acuerdas de mí? ¿te acuerdas de mí? claro me acuerdas de ti para que me acuerdas de ti nada nada ni una más ni más para que platico entonces si uno tiene duda que pasa que dolor lo que sea haga esa autoliberación o busque a alguien o con otro haga esa autoliberación y ahí sale lo que como el tipo de la droga acá sabemos que él mete droga casi uno es llamar el demonio de la droga y salga aquí estoy yo bueno casi igual ¿qué fue el demonio el nombre de Jesús el demonio que está haciendo que este hombre le duele el hombro la fractura en el hombro hay un demonio ahí si estás ahí en el nombre de Jesús te ordenó que que se vaya de ahí o lo que tú quieras ¿qué sabe? aquí el nombre de Jesús por supuesto a ver bueno Iván si yo pregunto Iván hace esa pregunta a ver qué más dice yo sé que las adicciones a drogas son demonios pero hay adicciones a otras cosas que no son drogas ejemplo a juegos ciertos alimentos etcétera también pueden ser demonios como lo explico hacerse un chequeo un escáner como otro médico hermano no cuesta nada no cuesta nada si hay una cosa que yo he sido habito a esa cosa hermano de hecho si no hay de Dios y si no hay de Dios algo raro ahí yo lo que hago hermano ahí me hago autoliberación de uno y rompo eso y yo fuera en el nombre de Jesús lo que sea le pido perdón a Dios por el pecado ese me hago autoliberación y fuera en el nombre de Jesús yo no como el cuento ustedes vean el video por eso les digo les insto a ustedes vean los videos de liberación y ustedes van a ver cosas que ustedes como va a ser si señor son demonios que estaban ahí así que no como el cuento usted hay que es una adicción que es de alimentos no como el cuento no como el cuento a juego adicción a juego muy pronto va a sacar va a sacar sobre videojuegos pronto va a ser sobre videojuegos la gente es matada por videojuegos y no se da cuenta que son demonios que están ahí hermano más preguntas más preguntas hijo de Dios hay más preguntas vamos a responder aquí más preguntas sobre el tema recuerden publican este informe publiquenla publiquenla publiquen 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 más preguntas fuera adicción a los alimentos hermano si claro que si si puede haber claro más preguntas a ver aquí hermana aunque hay más preguntas hay gente adicta la comida entonces eso es lo que es la comida comer 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 hay un problema bueno vamos a parar ya gracias padre santo mi dios por tu momento permitido que tú trabajas tras nosotros señor porque sabemos que tú enriquece la obra aquí te bendecimos jesucristo que estos videos sean vayan con tus poderes que esta persona que nos vea estos videos se han sanado señor mi dios para tu honra y gloria jesucristo bendigo en estos videos para tu honra y gloria los tu honra con tu santo señor mi dios declaramos victoria porque tú tú obtuviste la victoria en la tuve el calvario señor y somos libres somos salvos somos salvos dios por el gran amor misericordia que en el actual el calvario que nosotros siendo culpable tú pagas de preso con nosotros señor no perdonamos el ser gracias jesús amén y amén a ver otra pregunta aquí hace tiempo me dijeron que a través de un alimento que me regaló mi cuñada cuando estaba recién casada me hicieron brujería eso es sencillo yo no le hice caso a lo que me dijeron pero con el tiempo subí y subí más de peso y a padecer de tiroides eso es eso es como gallina es blanco es redondo es y lo ponen una sola vez al día que será idéntico hermano brujería lo hacen para engordar la gente lo que quieran lo que quieran hacer lo hacen para lo que quieran si hermano ha habido mucha gente que ha sido liberada de tiroides una brujería de brujería de brujería para engordar decir claro tiroides brujería puede ser brujería eso lo usan lo usan muy común muy común hermanos nos vemos el próximo sábado recuerden cristo libera aquí eran los libros y aquí ya o compren el libro y regalen el libro al pastor porque hay pastores que no creen esto el pastor tengo unos libros aquí creo que me los creo que me los investigue el libro del pastor y está necesitamos que esto llegue a tu mundo esto es verdad lo que va a estar pasando aquí la gente debe saber esto están hasta derrotados que no hay ningún poder sobre los hijos de Dios pero los hijos de Dios han atacado por ellos y no se dan cuenta con enfermedades con ruinas un poco de cosas raras ahí y la gente es normal pero sabiendo que ciertamente Jesús llevó todo en la cruz todo enfermedades dolores ruinas todo todo Jesús todo todo Jesús eso es que nos sufre aquel que no conoce de Cristo pero nosotros no no señor no señor aunque no chao bendiciones a todos ustedes nos vemos pronto patroja bendiciones hermanos a todos ustedes chao síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento de liberación escuela todo lo que usted encuentra ahí y además si usted necesita ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros compártate con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo gracias 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 Gracias.